Con Javier Cárdenas Por supuesto con el ébano usted, ¿no? ¿Perdón? Que se queda aquí ya con el ébano usted Sí, sí ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo? Es que no acabo de entenderle No, me refiero a que se queda aquí ya con el ébano usted No lo entiendo Digo, que el que tiene usted el clarinete de ébano Sí Que se queda aquí tú ¿Que se toco con él? No, que se queda aquí tú con el ébano Joder, es que no lo entiendo Joder, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Pero yo no entiendo lo que me dice porque es que no le oigo bien Me refiero a que si un poco ya usted ya con esos No he tocado nunca con estos clarinetes Yo tengo dos clarinetes para vender porque son, eran de mi familia Yo no les uso Y es una pena que les tenga abordados Porque es que, es que ángeles con la utilidad Son activos Ya, ya, ya Y el otro es... Venga, te encanta venderlo Sí Ya, y una cosa que le quiero comentar ¿De aquí a usted con el color o normalmente están ahí ya hechos? ¿Cómo hechos? Me refiero que si no aquí ya con el clarinete O anteriormente usted notaba que la fabricación Porque ya se muestra que hay algunos que vienen de Alemania ¿Eh? No, este, este que almente, no sé si es checo o es alemán O checo también, correcto Por eso le preguntaba... Yo creo que es alemán No, yo creo que es alemán Es alemán Pero hay aquí por supuesto con los alemanes usted, ¿no? Que si yo tocaría No Me dice otra palabra Porque es que no entiende esa palabra que me dice Me refiero Yo lo que le quiero consultar es Porque he comprado un violín hace cosa de cuatro días Precioso en Viena Por 1400, 1600 euros Muy bien Es decir, que soy una persona que me gusta pagar bien las cosas Si tengo que... Me gusta algo Yo la verdad es que pues Esto se metes a un precio Que es de chiste Es una cosa que le quiero comentar ¿De aquí ya usted entonces o no? ¿Eh? Que si de aquí ya usted con el clarinete Con la saliva ¿De aquí ya usted? No, que si de aquí ya usted con la saliva Joder, es que no lo entiendo No, me refiero que si de aquí ya usted con el clarinete cuando lo tocaba Sí, sí, sí ¿En qué sentido? Yo lo comprendo Me refiero que si de aquí ya con usted Es que es que ya que ya Es que sí tiene que ser con ya que ya Mire, le voy a sacar un momento el Stradivarius que he comprado Y le voy a hacer un poco de sonido para que vea usted cómo suena Mire, me prende ¿Qué le parece? Pues me parece muy bien Sí, suena muy bien ¿Y para la sate habría que tocar de sol? No, bueno Es una pieza que los primeros pasos que tengo de cuando estuve en la escuela Bueno, entonces vamos a ir para esto Para verlo Para no Para el precio ¿Qué precio tiene? Bueno, tendría que consultarle Mire, usted le va a dejar un teléfono, por favor Sí, yo le voy a dejar un teléfono Y de todas las maneras Sí No, no Ya, ya está Mírame Sí, vamos Seis Seis Diecinueve Diecinueve Cuatro Sí De dos Vale, vale, ya queda apuntado, ¿eh? Ya queda apuntado Perfectamente Yo cuando eso, pues ya le Repítamelo, repítamelo, por favor, el móvil Seis Seis Uno Cuatro 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 Perdóneme, no lo he escuchado bien Seis Seis Cuatro 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 Sí, ese, 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 correcto ¿Ese es verdad? Me permite, de todas maneras, despedirme con un poquito de Stradivarius, ¿eh? Ah, vale, vale Dice Bueno, pues muchas, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Pues nada, 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 un feliz día Vale, vale, cuida con la tebrada, ¿eh? ¿Perdón? Hasta luego No, digo que cuida con la tebrada Hasta luego ¿Qué tebrada? En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Mírame Oye Dime Escucha, que estamos mandando un email Pero parece ser que Windows no está activado No sabemos si es que le habéis dado a la tecla de Enter Y entonces, claro, el ordenador lo que está haciendo es rechazar, digamos, el Messenger Vamos a ver, yo aquí no tengo ordenadores Será el otro número de teléfono Ya, por eso te digo Es que he hablado con Carlos hace un momentito Entonces ¿A quién estás llamando? Le estaban mandando Me estaban mandando los emails de Carlos Que posiblemente, a lo mejor, te lo van a mandar a ti a la asesoría Porque ellos tampoco Que no, que se está equivocando de número Espera un momentito, Marisa, que te los tengo que explicar Que no, que no, que no hay aquí ninguna Marisa ni ningún Carlos ¿Me quieres escuchar un momentito, Marisa? Que no hay ninguna Marisa Escucha un momentito Tú cuando le des a Entel Ahí, ¿ves? Ahora mismo me acaba de llegar un mensaje tuyo Entonces, lo que tienes que hacer es hablar con Carlos Para que él te imprima el email Que se está equivocando de número Le estoy diciendo Que aquí no hay ningún Carlos ni ninguna Marisa Es que no me deja usted de hablar Yo lo único que te voy a hacer es lo siguiente Te voy a mirar la impresora cuando vaya a tu casa Que no tenga impresora Que se está usted equivocando de número Sigo insistiendo ¿A qué número llama usted? Vamos a ver una cosa Yo te decía una cosa, Laura Que no hay ninguna Laura tampoco Que se está usted equivocando de número, caballero Escucha un momentito Tú abre la página de Windows Que no, que me diga usted a qué número llama Déjame Porque aquí no hay ningún nombre de lo que usted me dice Pero espérate un momentito que te explique He hablado con Paco esta mañana Que me ha mandado los informes del ayuntamiento Entonces, me ha dicho Y dice, habla con Ana Dice, con tu cuñada Que ella me tiene que mandar también Toda la información de lo que es el presupuesto Y digo, pues espérate un momentito Que hablo yo con Rodolfo Y que te llame ella a ti Antes de que te mande el e-mail Vamos a ver Está usted llamando a una tienda de muebles Ya, ya, ya Por eso te... Le vuelvo a repetir Que a qué número llama Y me sigue insistiendo que me calle Pues me calle Yo le escucho Pero que sepa usted Que no está allá Aquí no hay ningún nombre de lo que usted está diciendo Ya, lo que pasa Además es una tienda de muebles Que te voy a decir una cosa, Susana No me digas... Que no hay ninguna Susana Hombre, no me digas que no, Susana No me digas que no, Susana Que el e-mail te lo he mandado yo esta mañana Por favor Que no, que aquí no me has mandado ningún e-mail Pero escúchame Escúchame Que eres igual que tu hermano Cabezona Ay, no Hermano Pero me estás escuchando Sí Que no me ha llegado a mí el e-mail Y el e-mail me lo tenías que haber mandado esta mañana Y me ha dicho tu hermano que por qué no ha llegado el e-mail Por qué no... Me quiere usted escuchar un momento o le cuelgo ¿A qué número está llamando usted? Pero si me ha llamado a mí, Alfredo, esta mañana Que no, señor Que no Que a qué número llama usted No se acabe Sara Sara Escúchame un poquito Pero Sara, escúchame un momento Que no hay ninguna Sara Pues entonces estará Estará Iván Porque lo que estoy diciendo Que me diga usted a qué número llama Y ya le digo yo Si ese es el número o no Pues aquí busca usted al marcar Escucha un momentito Mira, ya acabo de abrir otra vez el ordenador No mandéis correos y chateéis Que no tengo ningún correo Pero si está chateando Si está chateando con el australiano Pero que no tengo ordenador ¿Cómo voy a estar chateando? Pero ¿cómo no vas a tener ordenador Si te estoy viendo por la cámara web? Ahora mismo Pero ¿cómo me vas a estar viendo por la cámara, Macándida? Que no tengo ordenador Dile a Paco Que me mande el correo interno Que tiene que llevarlo al ayuntamiento Pero otra cosa ¿A qué Paco llamas? Que no mandéis fotos No mandéis fotos de la comunión de Laura Que el Minillas ya me lo ha contado Que ha hecho la comunión la niña Y que habéis sido Estuviste y vosotros el domingo, ¿no? ¿Oyes? ¿Oyes? Oye, que se me ha cortado Que es que claro Como tenéis pinchada la línea Con lo de internet No me... Te vuelvo a repetir Que me das el número O te cuelgo y no te vuelvo a contestar Porque aquí no hay ningún nombre Oye, una cosa Así que si te parece Me das el nombre O me dices quién eres O lo que estás haciendo Escucha un momentito Si no te cuelgo y punto Yo no voy a estar aquí Atendiendo al público Atendiendo a ti Escucha un momentito, Maribel Eh... Yo soy Maribel Tenéis algo para... Que no hay ningún nombre De que estás diciendo Que si tenéis cosas para tirar Que no hay cosas para tirar Vale ¿Y de comida que tenéis hoy? La que tú quieras Vale, pues llamamos yo a Paco Y luego si eso pasamos por allí Y ya te miro yo el ordenador A ver cómo va la impresora ¿Vale? Taliendo ¿Vais a hacer cocido o no? Sí, mañana Vale Hasta luego, Laura Hasta luego, Laura Cada mañana En Cadena Vial Cada mañana En Cadena Vial ¿Dios, Mea? Muy buenos días Quisiera hablar, por favor Con la señorita o señora Doña Lidia Soy yo Hola, muy buenos días Vamos a ver Me voy a presentar Soy Ignacio Sánchez Soy el abogado Que va a llevar el caso Del despido de ustedes Del restaurante Ah, sí, dígame Tendrán ustedes Que firmarnos Unos cuantos documentos Sí, pero es que yo Yo he ido esta mañana A mirar los papeles Y papeles ahí no hay ninguno Y yo le he dicho Que me va a apuntar A todo lo que me hace falta Y yo me lo voy a mirar ahora Por mi parte A mi abogado Usted tiene otro abogado Usted, ¿no? Claro, claro Yo tengo Vale, me parece perfecto Porque está usted en su derecho Yo simplemente la llamo Para decirla De que yo la aconsejaría Porque, bueno Estamos hablando De que ustedes Ya me han informado Me han llamado De que ustedes esta tarde Van a ir al sindicato Para ya reclamar Y poner una denuncia Para informarse Yo le pediría Yo le pediría Que tuvieran ustedes Un poquito de cuidado ¿De cuidado por qué? Porque, primeramente A pesar de mí Usted no me amenace Eso para empezar Ya, pero déjeme terminar Señora Porque tengo que comentarle algo Vamos a ver Ustedes ante el desconocimiento De culturalmente Me refiero De lo que son las normas Ustedes lo que hacen Es meter la pata Yo estoy haciendo Yo no he firmado nada Y si no me enseñan papeles ¿Cómo voy a firmar? Bueno, señora Pero le estoy explicando ¿Quiere decirse? Pero explíqueme Cuando termine hablaré yo Bueno, pues cuando termine hablaré Pero habla usted Con un abogado Que le vuelvo a repetir Que soy la parte, digamos Contraria a lo que es El abogado de usted ¿Me explico, no? Sí, vale Y si yo voy por la empresa Voy por la empresa Y vuelvo a repetirle Me parece muy bien Que ustedes Pero a mí me habla bien Yo ahora mismo Termino de hablar con usted Yo con usted Pero a mí me habla bien Yo a usted Yo no seré abogada Ni seré nada Pero usted a mí Me habla bien ¿Entiende? Y si no se termina La conversación aquí ¿Pero esto qué quiere decir, hombre? Me estoy amenazando A mí no me amenaza nadie ¿Me entiende? Nadie Y ya lo que digo Que termino de hablar A mí usted no me tenga Que decir nada Yo ya miraré Por mi parte Llama otra vez Dígame No se le ocurra Volverme a colgar el teléfono Uy, madre Porque no va a cobrar usted Entonces Si le vuelves a amenazar Te lo juro que a verás tú Bueno, le voy a decir una cosa Oye, pero es por el que va, hombre Bueno, señora Yo le voy a explicar claramente Cuál es la situación Nosotros tenemos que darle Un dinero por liquidación A mí me lo cuente Que le escucho Y luego le responderé ¿No le he dicho eso? Sí, pero como se le ocurra a usted Volverme a colgar el teléfono Y a subirme el tono de voz No va a cobrar usted ni un duro Que no voy a cobrar yo ni un duro ¿Por qué? Porque me da a mí la gana Como abogado Todo lo que te digo Que te cuelgo Ahora sí que te cuelgo de verdad Pa' chulita yo A ver, ¿qué? Perdone porque creo que Creo que estamos cogiendo Una postura y una situación Que vamos a terminar bastante mal Vamos a terminar bastante mal Vamos a acabar mal Porque me estás poniendo nerviosa ¿Sabes? Sí, pues le voy a decir una cosa Y se lo digo claramente Como abogado Usted no se soporta Ni usted misma, señora No se aguanta ni usted Que me vuelva a llamar Lo denuncie Vale, pues denúncieme Porque le voy a decir otra cosa No va a haber usted ni un duro Y le paso con mi secretaria Ponte tú, ponte tú Dile cariño Que te estoy llamando Y está comunicando A ver qué dice Es verdad Porque yo te veo que estás aburrido Yo tengo cosas que hacer, ¿eh? No tengo tiempo Pa' perder el tiempo contigo ¿Me entiendes? Lidia Lidia, soy yo ¿Me oyes? Que sí que te oigo, dime Hostia, ¿qué pasa? Que llevo una hora llamándote A ver Me están llamando ¿De un teléfono? ¿Qué? Que si es un abogado De no sé qué De no sé cuántos Que yo soy una inculta Que sé no sé cuántos Mira, me he cagado En tu madre Está bueno eso ¿Y de tu madre no le has dicho nada? Pues a ver qué pasa Que te digo una cosa Me sonaba su voz, ¿sabes? No, yo bueno ¿Y quién era? No sé, que se parecía Que fuera de la radio Porque parecía que tenía La voz del Montalvo Pero bueno Escucha un momentito Pero escucha un momentito ¿Qué quieres? Pero Lidia, cariño Pero que estamos ahí Que ya te vamos a ingresar El dinero en el banco Ah, pues si me lo ingresas Yo soy amiga tuya Entonces, ¿no? Que te estamos gastando Una broma De parte de tu marido Es que me conoció la voz Cuando ya estaba cabreada Ah, ¿me escuchas? Claro que te escucho Le digo, esa voz me suena Se está diciendo a mi marido ahora Bueno, pues Lidia, cariño Que te estamos gastando Una broma desde el programa Y escucha Que de parte de tu marido Y con todo el cariño del mundo Venga, un besote a los dos Hasta luego, Lidia Chao, hasta luego, Lidia Con Javier Cárdenas